No se va bien, no jamás nos olvidaré Que cada uno se contiene como seis años Y reía que estaba conmigo Y en los, ellos somos En el rásquelo Somos brotes, que no me importa Y se esconde En el rásquelo 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Llegó con su espada de madera y zapatos de cañazo a comerse en la ciudad. Oh, suerte en doña Manolita y al pasar por las cienes quiso sacar la vaina. Como dos enamorados y dormirse aburrugado a abrigarme al corazón. Ayer, a la hora de la pena, descubrieron que faltaba el infierno dieciséis. La fe, disfrazado de enfermero, se escapó del tiempo no es con su capirute de papel. En la suerte, en la suerte, tu hombre ferida, un anillo de verde le vino en el cortito. Con él, en el dedo, arriesgué, y al lado viene la gente que me vino a tener. Cayó como un padre largo cuando sus labios se perdonan y le obligaron a soltar. Quedó un taxiista que iba a salvar pudo al ver cómo empezaba la ciber de sangre y le obligaron a tener. Y el chocó del clave al concentrador y el chocó del clave al concentrador y el chocó del clave al concentrador y el chocó del clave a los padres y a votarnos en Jesús. Cada vez en las cosas, hasta el día que es la muerte de Dios. Ni yo, 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 ni yo. Ni yo, 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 ni yo. Ni yo, 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 ni yo. Antes de que me quieras, como señor cartón, me largo con cualquiera que se pare de aquí. Me pare un mar de ángel a las muertas que tienen. Me recuerdan que lo río no me sienta tan mal. La paz que ha seleccido es la hora de la guerra, lo que pudo haber sido. Me recuerdan que lo río no me sienta tan mal. Me recuerdan que lo río no me sienta tan mal. Me recuerdan que lo río no me sienta tan mal. Me recuerdan que lo río no me sienta tan mal. Me recuerdan que lo río no me sienta tan mal. Antes de continuar, dejamos que agradezcamos a la gente que hace posible que se nos vea, que se nos oiga y que estemos aquí incluso. Un aplauso para Daniel en el audio. Gracias, Daniel. Para la gente de las 500 noches, a Luis y a Daniel, a Lupita y a Luis. Gracias, amigos. Gracias, amigos. No es nada fácil organizar una gira. No es nada fácil. Uy, estoy comidado. No es nada fácil organizar una gira. Hay que ponerse de acuerdo. Ulises en México, con Grace Oliver en México también. Y con nosotros en España. Grace Oliver está ahí. Es la persona que nos trae a México. Una persona maravillosa que aguanta nuestros caprichos. Que yo quiero pasillo, que yo quiero ventanilla. Que a mí dame centro. ¿Tú centro? ¿Por qué centro? Sí, porque vamos a estar rodeados. Nos aguanta los caprichos de los hoteles, de los aviones, de todo. Nos trata bien, nos da de comer, nos lleva, nos trae y encima nos paga. Gracias, Grace Oliver. Querida. Gracias, Ulises. Y gente de las 500 noches. Pronto en Chicago y en Madrid. Bueno, de verdad que es un placer. Y también tenemos que decir una cosa importante. Y es que a nosotros, por el jefe que tenemos, no nos dejan entrar en todos ellos. Ella te pidió, que la ayuda al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las horas de ver. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos, ella quiso barcos, y él no supo por qué pescar. Y al final, números nuevos. Mucho, mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, ruidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, 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 mucho ruido de ventanas. Y a nosotros, mucho ruido de ventanas. Y a nosotros, no se acaban por pudrir. En el final de la noche, al final de la noche, se apaga por la noche a mi noche. Y en el final de la noche, No sé mucho más, mucho, mucho ruido Ruido de frijeras, ruido de estrellas que se acabó bajando Mucho, mucho ruido, cuánto, tanto ruido Cuido de frijeras, ruido de estrellas, ruido de estrellas Ruido de aneladas, ruido de escondiones, tanto, tanto ruido Ruido para el río, ruido claro, ruido como he sido Ruido insartistecho, ruido acrastenido Ruido de frijeras, ruido sin sentido, ruido de anagazos Ruido, ruido, ruido Le esperabas tarde, muy tarde Ningún reproche que sería lo más que te preguntaba Era que si me querías iba a tu beso por la madrugada Sin que tu montara cruda me apucia sufrir y cantar Te quiero más, quiero abrisos Te quiero más que a mi vida Más que al aire te respiro Y más que a la maría Que ese metal no puso Si te dejo en la caer Que la campana me doblen ¿Qué? 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 Tres dos votos y tres votos ganó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nosotros! ¡Gracias! ¡Manuel! ¡Otra! 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 ¿Sabrás? Es guapo además. ¡Gracias! 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 Muy bonito, estuvo muy bien, muy agradables los músicos, cantaron bastantes canciones y hasta competencia de canto. ¿Qué experiencia te llevas además del concierto de este lugar? Bueno, el lugar está precioso, ya habíamos venido antes, es realmente un lugar espectacular y bueno, la labor que se hace aquí es muy buena ya que le dan clases de música a niños de bajos recursos. Maravilloso, nos encantó, nos fascinó la música, ella, su actitud. ¿Y qué tal el recinto? Hermoso, no lo conocíamos, nos encantó. Sí, ya queremos venir a otras cosas, está muy bueno. Estamos esperando que hayan conciertos para que podamos asistir a más, es muy bonito el recinto, muy bonito. Muy, muy, muy hermoso. ¿Qué les hizo sentir escuchar las canciones de parte de los compositores, los acompañantes de Sabina? Bueno, es que Joaquín Sabina tiene la cualidad de volver muy viva las heridas que traemos, pero también con esas canciones son con las que nos curamos, entonces hoy fue una noche redonda por esa causa. ¿Y qué tal el recinto? ¿Qué les pareció que fuera en este lugar? No, el recinto es precioso, no tenía idea de que tuviéramos algo así en León, y bueno, yo creo que lo tendríamos que aprovechar mucho más. ¿Algunas palabras para el grupo 500 noches que nos trajo hoy a esta noche Sabinera? Sí, claro, les tenemos que agradecer porque a ellos les debemos que vengan, y no ahora, sino en las veces anteriores, y ahí estamos y por eso somos asiduos parroquianos del 500 noches. Muy agradable, con una participación de ellos, con una entrega a todo dar y todo el público muy contento, muy integrado, obviamente disfrutando esta noche Sabinera. Increíble, me la pasé fantástico, estuvo genial, estuvo perfecto. ¿Ya conociste este lugar? ¿Qué te pareció el espacio en el que...? Yo no lo conocía, la verdad, pero está muy bonito, está todo muy bien distribuido y la estructura está muy bonita. ¿Algunas palabras para 500 noches? Me encanta, y gracias por estos eventos, la verdad es que a muchas personas nos hacen muy felices, yo estaba bastante emocionada y les agradezco.